Ivo 103. 3 de septiembre de 2024. Cancelación de la jornada de recolección de residuos posconsumo. En Tunja, se cancela la jornada de recolección posconsumo programada para los días 4, 5 y 6 de septiembre debido al Paro Nacional de Transportadores. Esta medida busca garantizar la seguridad y logística necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad. La Alcaldía Mayor de Tunja informa a la comunidad que, debido a las dificultades generadas por el Paro de Transportadores a nivel nacional, la jornada de recolección de residuos posconsumo, programada para los días 4, 5 y 6 de septiembre, ha sido cancelada. Esta medida se adopta con el fin de priorizar la seguridad de los participantes y asegurar que la recolección se realice bajo condiciones óptimas. Las nuevas fechas para la jornada serán definidas una vez se restablezca el orden y serán comunicadas con antelación a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos a los municipios, empresarios y a la comunidad en general por su comprensión y solicitamos que, por favor, mantengan almacenados sus residuos posconsumo hasta que la jornada pueda realizarse en una fecha futura.